Noche oscura sin final Ritmo bajo moviendo, corazones latiendo Sin parar ni un momento, este amor y su sustento Siente el bajo espectacular, no podemos parar Bailar juntos cara a cara hasta el amanecer Gritos de colores, latidos y temblores Fuentes como motores, son nuestros corazones Traernos en la pista, el tiempo no avisa Seguimos la premisa, disco es nuestra brisa Siente el bajo espectacular, no podemos parar Bailar juntos cara a cara hasta el amanecer Circuitos de colores, latidos y temblores Fuentes como motores, son nuestros corazones Traernos en la pista, el tiempo no avisa Seguimos la premisa, disco es nuestra brisa Siente el bajo espectacular, no podemos parar Bailar juntos cara a cara hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer 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 Amanecer